bueno después de un exhausto día de grabación aquí están los muchachos ya listos para tomar un refrigerio que le vamos a dar sólo la pajilla falta allá está la la vitamina para los huesos para dividir a jajajaj la galleta agarren una galleta cada uno y todas a modo que alcance para todos no me desespero la leyenda grabando también para los huesos ya está bueno mikey tiene que ir a hacer algo que le vaya bien que tal muchachos que les pareció el día de grabación de ahora a mí bonito de primero porque íbamos ganando ganamos la primera y la segunda pero ya la tercera perdieron me dijo Daniela antes yo adiviné la más pena que tenía vos adivinaste la ganadora Pero yo le di las pistas. Pero yo le di las pistas. Pero esto no lo sabía en el nombre. ¿Porque no? Pero esto es lo que me echaron a mi. Las que más necesito. Huelan. Mucha gaseosa. La Andrea. Yo voy a dormir porque hay que aprovechar. Hay que aprovechar. La Andrea estaba... ¿Porque estaba tan nerviosa viendo las películas Andrea? Es que como... La Andrea. El niño con los chitos. Y después no había visto el niño con los chitos. Estaba ahí chillando estaba. El niño con los chitos. ¿La Rayo McQueen? Rayo McQueen, güey. Rayo McQueen dijo. No me acuerdo cuál película era, hermano. Que se desplazaban uno de los otros. Los animales que se tiran. Y después no me acordaban los animales que se tiran. Los animales que se tiran. Los animales que se tiran allí. ¿Va que sí? Bien chistosa. Sí. Llamen ahí. Después voy a agarrar. ¿Qué les iba a decir? Ella y la Daniela se robó el show haciendo las mímicas. Eso, Daniela. Demostró que no hace oficio todo el día y pasa solo viendo películas. Ya se arruinó ya. Ya se arruinó ya. ¡Ajá! Como no lo cuida. ¡Vaya! Como titán lo de pelo, pa. Ajá. ¿Y cómo con ese titán? En el tiempo de verlo. ¿Quién acabó con macho de la verdad? Sí. Ella se supone cabalí en la 2. ¿De Avatar? Del titán. Ajá. Fú chicas. Revive Jack. Que lo hayan congelado pero... Y se convierte en el Avatar. Él es... Él ha de ser, fíjense. Ay no, a mí me da miedo. ¿El quién? Eso. Esa es la película que dice. Es poco ataxurado. Jack no tenía que morir porque él cabía en esa puerta de ropera que no se haga. ¿Va que sí? Él cabía ahí con la fraude. Pero él se quiso morir por ganas. Por ganas. Yo tenía toda la miedo. Cuando iba a la escuela, no le había miedo ir al baño. Se arruinaba. Ajá. No. Y iba a comer cuando estaba recreo ni el cabello. Dábamos a clase. ¿Y por qué fue? Al caramba. Me da miedo. ¿Por qué? No. Al caramba invitabas. Es verdad que en pareja íbamos. Oía a Andrea que al caramba invitabas que fue al baño con vos. Dice verdad. Yo no iba. A mí me da miedo también porque Riggito nos contaba un montón de cosas de miedo. ¿Y vos a quién invitabas? ¿A quién invitabas a nadie? A Riggito. En pareja. La Andrea. ¿Quién dijo que lo iba a extrañar? ¿A quién? Si no venía a grabar hoy. ¿Quién iba a decir que le iba a extrañar más? Anderson. Ha, 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 ha. La Andrea anda a romper corazones Mole me dijo ayer Mole me dijo ayer que Mole me dijo ayer que fue el más enamorado de la Andrea Es mole, es verdad Paja zombie Están sacando las chivas de la sol Están sacando las chivas de la sol Están allá arriba, no voy a mencionar el cantón pero en la escuela no andó mucho Ah, uno es aquel Digo en la escuela Digo en la escuela Uno es aquel que le ha A tu mami le vamos a contar ¿Quien de hoy sabe? ¿Quien de hoy? No le queda bien con quien tiene Estas bichas son bien celosas entre ellas, pero ella cada una quiere tener su novio aparte La Andrea tiene como 5 pero Solo uno Oye Gaby, ya sabía Gaby Ya sabía Uno Uno peleando 5 Ahora usted tiene que pedir permiso Es que lo que calle mal Lo que calle mal es que no la quede cambiando No le crea nada a esta Ya estoy inventando porque yo le dije ¿Cómo es eso que le gusta a las dos hermanos? ¿Cómo es eso? Miren ahí va Michael 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 Montas en el caballo No, niño Siempre en la precisa la Glenda Es que es la primera que tiene que ir Venga 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 Nieto con la Glenda son hermanos Por desgracia Y ella tanto que te quiere ¿Cómo que eres el loco? ¡No! Así le dice la canción y la canción acasada ¿Quién? 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 Creo que todos lo escucharon ¡Quién! ¡Histos! O también en la piscina que te le pasó algo en el brazo y estaba echando ya? Sí. ¿Para que si? ¡Para que si! También te dimora que estaba aquí. Te estoy cayendo que estaba en té y le chupas mal. Es que Picho, la vez que en esta se dio duro con cosquillas cabrieta en medio. Mi único armado y me lo van a matar La Gaby le pegó un peco de roquilla Una guía de cargador ¿Por qué defendiendo a Neto? ¿Otra vez? Ah no ¿Fue otra vez? Al que le enrollé la guía fue a Pedro Le enrollé la guía de cargador y casi lo mató A mí me dio vuelta de roquilla en la grada Pedro, de verdad Yo no me dejaba de los bichos, güey, no Pues sí, ¿por qué? Yo lo cambié, yo lo cambié, yo lo cambié ¿Por qué le decían cargador de los bichos en la escuela, güey? Porque él no me dejaba Porque los pergueaba, los bichos Y desde esa vez que pescoseaste a Cucos se enamoró de vos, ¿o qué? Amor del que duele Por mal le gusta a Pedro A traer otra galleta, ibas Se acabaron las galletas ¿Cómo que no, güey? ¿Quién se repitió de galleta? Nadie Entonces, no, yo te vi de mal No, yo te vi de mal ¿Era un poquito entero, garrón? ¿Cómo él tenía el paquete, como cuatro comió? Dice que un poquito le quitó la hambre Calumnia Ajá Por el que yo le puso la hambre a este chuche con las dietas no es llena Por el que no No es mentira Jorge Muy bien Son grandes calumieros Son mentirosos Va Voy a agarrar las caliciertas Vamos a pegar la calciosa Adiós Espérate, espérate No, pues, ya me voy a... ...y nos dejaron caer hasta botar. Yo estoy que me hagan daño como que me vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuuh! Ya me van a cañar a ver qué me sale. Me van a cañar. Me despido, Joroncio. Ahorita. No, hombre, yo tengo que ir a comer. ¿No me parió el recuerdo? Ya me voy a quedar conmigo. Mi mami no es tanto, a mí me toca. ¡Uuuuh! Víganme. Es cañarme a ver qué me sale ahí. Es cañarme. Dos cachos te darían. ¿Por qué no estamos graduando? Eso hicimos. ¿Los que no se pudieron graduar? Por la pandemia. ¡Eso nosotros no lo graduamos! No, 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 no. ¿Cómo me pasa? No se deja. ¡Ay! ¿Verdad que por la pandemia no se pudieron? ¿Qué pasó? ¿Nierda en el 2000? No, 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 no. ¿Y yo no lo gradué en el 2000? Y yo no quiero. Y yo no quiero. Y yo no quiero. ¿Y nosotros porque ya nos dieron ahí? ¿Y nosotros? ¿Qué más? Sí, vos sí, los que. ¿Con quién iba? ¿Con Molly iba a postre? Sí, con Molly, la Gaby, la Madreja. ¡Fue en el 2020! Saludos a la María los que. Y la Madreja lo terminó. No, no. No, no. La Vanessa y yo. Solo habíamos quedado la Gaby, yo, ¿quién más? La Vanessa, Mole. ¡Buffi! ¡Buffi! Sí, tú era Buffi. Y... ¿sólo? ¡Sí! Y el de Juan. Yo estaba pensando en conocer la camisa. Y la Madreja. Y, 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 ¿quién más? Salud, Lelé. Había otro. ¡Alú! No. ¡Alú! Y había, hijo de... Y había otro, nosotros nosotros éramos. Solo nosotros éramos. ¡Mate! Como siempre, hay unas promociones de los niños. Pues sí, pero... ¡Seis! Este año hemos graduado tanto. Yo me gradué de cuatro. Y yo... Y Néstor. Y yo... La Jamie y la Gaby. ¡Buffi! 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 Una fiesta. Sí. ¿Y si me ha graduado? Solo yo con la Jiménez. ¡Chuch! No solo Néstor con la... No, ya es mentira. Para que Pedro... Sí, tocara la oración y nada. Es verdad que yo... ¿Y con la media? ¿Por qué no? Solo ustedes dos. Este año lo hemos graduado bastante. No, ya es mentira. 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 Y lo van a celebrar a la oración. Mario, lo van a celebrar a la oración. No. Solo le vamos a poner la canción y vas a... ¡Cling! ¡Cling! Y me van a celebrar el cumpleaños. ¡Cling! ¡Mula, bájale conmigo! ¡Mula, bájale conmigo! Quiero que le celebran el cumpleaños. El 13 de junio, julio. Sixto está enojado porque dice que a él no le hicimos caso cuando se te va. La torre, ma. La torre, ma. ¿Para qué se dice? ¡Ey! Está resentido. ¡Conmigo estás hablando! ¡Ah! ¡Habla! ¡No, ya no, ya me ofendiste! ¡No, ya me ofendiste ya! ¡BENDI! ¡No! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Cumpir años, loco! ¡Cumpir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás nervioso lo que hiciste! ¡No! ¡Cumpir años! ¡En junio! ¡Hala, pues! ¡Hoy, esto es el mes que viene! ¡Mayo, junio, julio! ¡En junio! ¡En junio! ¡Nero, febrero, marco, abril! ¡Sí, en junio! ¡Puy, a 20, muchachos! ¡Hay varios de junio! Ahí vamos a celebrar por todos los que ya han pasado. Sí que estamos empezando cuando... ¡Ah! ¡Mario! ¿Este otro cumple también? ¡En junio, cabrón! ¡Yo también! ¡En, en, en! ¿Cuál personaje de los caballos del soviaco es usted, Pedro? ¡En! ¡Cante! ¡Cante! ¿Y yo qué soy? ¡Cante! ¿Y yo qué soy? ¡Yo soy Leo! ¡Leo! ¡Yo soy Aries! ¡El Leo! ¡Yo soy Aries! ¡Yo soy Aries! ¿Y yo qué soy? ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Andrea! ¡Yo qué soy de un caracol! ¡Nope! ¡Yo no soy en diciembre! ¿Qué soy? ¡Caricornio! ¡Fapricornio igual que yo! ¡Caricornio! ¡No, depende! ¿De cuándo empiezas? ¡20! ¡Ah, pues sí! ¡De Capricornio aquí! ¡Yo en septiembre! ¡Yo en septiembre! ¿En cuánto siguen? ¿En quince? ¿Cuándo vas el turroga? ¿Por qué? ¡La conociste Virgo! ¡Yo soy Aries! ¡Ah, Virgo! ¡No, no soy Libra! ¡No, porque Libra empieza como el 21! ¡Yo soy Aries! ¡Yo soy de junio del 14! ¡Yo soy de junio del 14! ¡Vaya, mira cuánto siguen en el 14! ¡Aquien es Cari el 14! ¡Ah, Cari! ¡Cari! ¡Yo! ¡Aricornio! ¡Yo y Ari! ¿Quién es sanitario? ¡Unicornio y yo! ¡Mario! ¡Unicornio y yo! ¡Unicornio y yo! ¡Unicornio y yo! ¡No, yo soy Leo! ¡Leo, Messi! ¡Oh, my God! ¡Yo soy Mario! ¡Mario! 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 ¿En el 14 de junio? ¡En marzo! ¿En junio también? ¿En junio? ¿En el 14 de junio? El 14 de junio. ¡En el 14 de junio! Y en el 14 de junio. ¡Los más poderosos! ¿Carias? Con el 17 de junio. ¡Estos Cari los dos! ¡Cariam! ¡Aries! ¡No! ¡Cayde deja de... ¡Nos! ¡Que viva acá en los calleas! ¡Que viva acá en los calleos! ¡No! Estaba malo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cambiamos el tema? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la Nuri? ¿Qué circo? ¿Qué es circo? ¿Qué es circo? ¿En qué parezco? No sé. El 14 de junio. El circo es biro. Ella es biro pues. ¿La Nuri? Como del 15 de junio dice. 14. ¿Cuál pensabas que eras vos de los caballos? Esta es el saga del Gemini. ¿El Gemini entonces? Yo pensaba que era el corní. ¿Qué me dijiste que soy? ¿Qué me dijiste? ¿Qué soy? ¿En qué en septiembre? Virgo 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 Sander Daniela Sacricornio Unicornio Tienes que decirlo en enero, febrero, en orden Enfermero Enfermero Febrero Tauro Yo soy Sixto Es que Tauro empieza como del 20 de abril al 20 de mayo Yo soy Tauro Yo soy Aries En abril ¡Caries! De los primeros días El 6 Y empieza del 8 para adelante empieza el otro ¿Y quién es esa? ¿Qué? ¿Qué? No me chucho No me abajé a supe Me va a editar una foto en el cielo para me la sumer El 21 al 21 de abril El 21 de abril El 19 de abril El 19 de abril ¡Cállate! 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 ¡Ay amor divino! ¡Pronto tienes que volver! ¡Abrir!